¿Cómo crees que es el momento o la manera de poder controlar eso? Bueno, es que estudié en tiempo psicología, entonces pues sé que sí se puede volver una adicción y pues ya derivan de diferentes problemas emocionales. Y mentales también, sí. Creo que depende del gusto, bueno, del gusto a la persona, ¿no? O sea, de que pues, qué tal si a unas personas les satisface mucho hacerlo o porque otras no lo ven, ¿no? ¿Y qué crees que sí debemos de tener algún tipo de precauciones, por ejemplo, con nuestro niño? Si es para menores, pues es un resguardo de un adulto, ¿no? Y obviamente, pues si va a explorar un mundo nuevo, pues obviamente, pues yo creo que también se tendría que orientar el niño cómo hacerlo, ¿no? Damián, ¿tú qué opinas al respecto? Consumirlas yo creo que pues muy poco, ¿no? Porque se vuelve adicción. Pues creo que pues no está mal, pues cada quien, ¿no? Ya ves que se puso o está muy de moda esta página de OnlyFan. ¿Tú lo harías, Damián? No, la verdad no, pues tengo pancita de tequilero. Oye, ¿tú crees que ya cuando llega el punto de la adicción deberíamos de tratarlo o cómo debería de ser el camino? Pues yo digo que sí tratarlo, primero platicarlo con alguien que tengas confianza y ya después, no sé, si no resultó de que no te quita esa adicción, pues con un psicólogo yo creo, no sé. Mientras tanto, vamos al estudio, regresamos.